Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno pues hoy estamos con un nuevo mod, un mod que me ha llamado mucho la atención como ya sabéis el canal nuestro es famoso principalmente por una cosa y es hacer reviews de mod, bueno por dos cosas, hacer reviews de mod y por otra parte por hacer campañas con países latinoamericanos hoy vamos a estar básicamente probando un país en concreto que, bueno un mod en concreto que te añade unos cuantos países bueno, para empezar, este es básicamente un mod en el cual se parte Brasil en varios estados bueno para empezar principalmente tenemos a Nato Grosso, a Greater Para tenemos también a la confederación ecuatoriana, a los Minas Gerais tenemos a Rio de Janeiro con Don Pedro III que es básicamente el monarca y luego por otra parte tenemos a Washington Louis en Sao Paulo que es uno de los estados más importantes por supuesto de Brasil y por último a la Rio Grande Republic básicamente este mod añade ciertas cosas muy interesantes, enfoques y luego por supuesto los territorios había varios mods sobre todo muy interesantes vinculados bueno también tenemos Acre por supuesto pero que realmente tampoco es que nos interese demasiado pero bueno, este es probablemente uno de los mods más interesantes es digamos un mod que lo que tiende es a la reunificación de Brasil y es un mod por supuesto que yo creo que hay que tener en cuenta si queréis jugar, bueno pues con los pequeños estados la verdad que Rio de Janeiro desde mi punto de vista creo que es uno de los estados más interesantes y es por una razón principalmente porque bueno pues es el estado más industrializado es el más pequeño junto con Acre sin embargo es uno de los más industrializados aparte de tener la capital del país aparte de tener una flota de 12 barcos que yo creo que está muy bien y de permitirnos jugar con este país la verdad que he de decir que cuando lo descargué me pareció muy interesante por una cosa era básicamente que había otros mods anteriores que me los podríais recordar porque yo creo que aquí no los he subido pero si los he visto incluso en Youtube en Youtubers ingleses porque aunque no os lo creéis yo también veo Youtube y veo muchas cosas de extranjeros y he de decir que vi un mod en el cual te quitaba todas las provincias en España y en otros lados te las quitaba y lo que hacía básicamente era pues bueno permitirte de una u otra manera por ejemplo cogerte en España a León a esta provincia de por ejemplo Valladolid o a León y empezar a pegarte con Asturias con Galicia con tal y con cual y bueno pues ir viendo un poco y desarrollando una gran nación a partir de un pequeño estado esto es más o menos algo parecido y la verdad que me ha parecido interesante me gustaría de hecho hacer la review de ese mod lo que pasa es que no me acuerdo el nombre así que si alguno lo conoce que me lo diga para poder traerlo a aquel canal y bueno realmente a ver realmente los focos que tiene la verdad que o sea más bien una partición más que otra cosa porque si miráis los focos son focos normales el mod no está especialmente currado pero si queréis jugar algo nuevo pues podéis hacerlo no voy a decir que sea una mierda de mod simplemente creo que es algo distinto y aprovechamos un poco para subirlo aquí al canal bueno aparte de eso me gustaría deciros que bueno nosotros jugamos este tipo de mods en Twitch jugamos por supuesto con este tipo de de juegos de hecho es más Hers of Iron 4 con mods yo creo que es prácticamente lo que hacemos mínimo 3 días a la semana y pues os animo a seguirnos en Twitch os animo también a proponer mods que queréis que hagamos que no hayamos hecho vale y por otra parte os animo también a comentar acerca de vuestras experiencias con este mod de Brasil por último daros las gracias deciros y animaros a compartir el vídeo a darle un buen follow tanto en Twitch como en Youtube que recordemos que los tenéis en la descripción y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!